Qué buenas chicas están suscriptores yo soy Nicole y el día de hoy no se encuentran su vuelta en un pequeño gameplay para el canal esta vez les traigo un ratito egg wars sé que el egg wars ha estado muy repetitivo en el canal pero es que de verdad me está gustando mucho esta modalidad ustedes lo saben mejor que yo y bueno vamos a ver cómo se ve la partida bueno yo estoy lista para dar esta pequeña partida el día de hoy somos el equipo rojito rojito por acá veo al 100 al que vamos a matar en breves y por aquí no tenemos a ningún contrincante por ende me voy a ir o al medio o a su huevo como sea voy a intentar ganarla que se va a ser el chistecito del día de hoy amigos intentar ganar la partida hay nico pero no sé qué bueno digo que es un chiste porque la mayoría del tiempo pierdo ustedes no lo ven en pantalla pero la mayoría del tiempo pierdo bueno no le digan a nadie no le digan a nadie yo nunca les contesto voy a colocar a nivel 2 esto por aquí muy bien y vamos a subir vamos a subir para agarrar un poquito más de bueno agarrar todo el oro que tenemos por acá que ya con 5 más amigos y me da 5 más yo seré feliz ya que con eso puedo hacerme un piquito estos de diamante rico hermoso bello precioso que ya tenemos 32 para que para una espada está de estas muy bonitas por aquí voy a subir poco a poco vamos a intentar ganar tiempo agarrando hierro y oro al mismo tiempo uno más y ya estoy lista uno más estoy lista amigo muy bien muchas gracias tú vas a ir por aquí porque va a ir van a ir los bloques primero van ya los bloques creo que han roto el huevo de alguien no 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 me equivoco me equivoco no han roto nada no han roto absolutamente nada entonces yo me agarro los bloques esto está de más ya espérate esto por acá esto por acá y el pico voy a agarrar el pico primero comida por aquí el pico de este de diamante que va a ir acá y creo 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 que ya estamos listos para irnos al huevo de este señor muy bien chicos dicho y hecho nos vamos nos va con cuidado nicole con cuidado paciencia que está un poco intrigada por saber qué es lo que va a ocurrir en el día de hoy en estos estos juegos vamos a ir por acá amigo no tienes huevo no tienes huevo como 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 ves este el día de este día de hoy yo creo que este amigo también va a morir no sé vente pues vente pues vente pues vengase pues vengase pues parce que se venga pues vengase pues que te voy a romper el huevo ya no me viene me viene eso es muerto 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 me como una manzanita voy a robarle por acá que todo esto muy bien vamos a agarrar por acá más comida y lo demás en bloquecinos ya que estamos vamos a retroceder a agarrarle no mira le voy a agarrar el oro de una vez desde acá no no voy a estar inventando tonterías para perder tiempo saben no 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 por acá tenemos a otro al azul vamos a ir por el azul ya para para pera 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 para por acá muy bien esto por aquí manzanitas doradas siempre vienen bien y vamos a irnos por el azul amigo yo quisiera ayudarte pero lo que vas a tener es un huevo roto no seas ni siquiera cuenta de que le vengo con el que le voy a ya se dio cuenta vamos a romperte el huevo primero y después te mato ahí está muerto gg amigos gg 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 yo sigo haciendo el rojo queda el pink y el naranja que el naranja de por sí no tiene huevo entonces entonces nos vamos a ir al medio por allá veo el pink y el naranja justo frente a mí entonces no vamos a poner tiempo y nos vamos a ir directo para sus islas sin chetarnos ni nada creo que va a ser un poco arriesgado ya que ya veo el naranja creí que estaba chetado pero pero no amigos no está chetado entonces vamos a aprovechar el momento y vamos a ir para su isla para terminar de what what the heck ah no lo había visto estaba arriba no lo vi no lo vi no lo vi lol ahí va por mi isla voy por mi isla va por mi isla vamos a vamos a hacer esto rápido esto por aquí está por aquí está por aquí por aquí por acá esto justo estamos justos estamos pero justísimos con esto le podemos romper un poco la cara si es necesario ya lo veo ya te vi ya te vi amigo me voy a hacer la loca la que no sabe que está acá aunque ya me habrás visto volteando pero no está de más decir que que es un poco penosa la manera en la que vas a morir el día de hoy no no te quiero hacer ilusiones de que vas a ganar y nada por el estilo porque sencillamente sé que harás puente para mi isla me vas a romper el huevo y yo estaría un poquito disgustada contigo pero no no estás totalmente equivocado lo que va a ocurrir es lo siguiente tú vas al puente para mi isla yo voy a subir para agarrar un poco más de oro y tú vas a morir como te que te parece esto que te parece que te parece amigo que casi me muero no voy a subir para qué ahí está se murió amigos se murió se ha muerto se ha muerto ya ya está ya está ya está ya está voy a aprovechar e ir por acá voy a aprovechar y por acá muy bien excelente déjeme como una manzana dorada por si llega a ver al rosado que está justo allí y se ve lo que necesito uno más uno más de esto para hacerme no no nada chetado sino una un pico un pico de diamante porque lo más probable es que tenga chetada su estado su huevo ya bien protegido entonces no me la quiero jugar y decir que que fue allí con las manos vacías y que me arrepiento el hecho de no haber roto su huevo en la manera en la que tenía que ser en eliminado en la manera que él tenía que ser eliminado así que vamos a hacer esto bueno que más esto por aquí esto por acá me como más manzanitas manzanitas por aquí algunos de esos chuletones ricos ya te veo amarillo ya te veo rosado perdón amarillo no estoy un poco daltonica el día de hoy pero ignóreme ignóreme eso ya se me pasará es temporal amigos es temporal muy bien esta partida está saliendo mejor de lo que yo creía es mucho mejor de lo que yo creía y me fascina la verdad me fascina muchísimo porque estaba un poco un poco mal la verdad ya que no tenía muchas ganas de grabar y dije vamos a intentarlo vamos a intentarlo creo que hoy será un buen día para para ganar y si no lo es pues que puedo hacerle que puedo hacer con mi vida bueno pues no lo tiene nada chetado el huevo así que vamos a terminar rompiéndolo ya te vi amigo vas a bajar o tengo que ir por ti tengo que ir por ti uy que va más chetado que yo va más chetado que yo uff me mató me mató me mató pero ya no tiene huevo cosa que está muy bien así que podemos ir directamente a su isla y si es problema si es problema puedo ir a chetarme un poco más un pico no creo que sea necesario la verdad pero si armadura muy bien muy bien muy bien muy bien subo un rato por por oro y voy a ir a su isla de una vez que ojalá y no me cueste tanto ojalá y no me cueste tanto matarlo porque de verdad es que a los demás no me costó nada y ojalá y sea lo mismo con él quiero subir quiero subir quiero subir por mi oro creo que con esto será suficiente para unas cuantas manzanas aunque mira me voy a chetar con lo básico con comida y eso esto comida por acá esto bien bloques ya estoy ya estoy 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 lista creo que con esto será más que suficiente eh no te vi no 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 recteado papu recteado papu no me mató gg no vale que sad que sad amigos que sad bueno chicos lamentablemente juraba que iba a haber un final feliz pero ese final feliz no fue para mi la verdad es que disfruté mucho grabando este gameplay espero que les haya gustado muchísimo ya saben que tienen todas mis redes sociales en la descripción si les gustó la partida déjenmelo por aquí abajito en los comentarios adiós y sin más nos vemos en la próxima bye bye